Vale, aquí estamos delante de un nuevo prototipo de caja que se llama FlexCrate, que es una caja que tiene la particularidad de tener un panel frontal personalizable, donde se puede quitar la parte delantera y sustituirla con un motivo diferente, según su propio gusto. Y la particularidad, naturalmente, es que esto permite hacer juegos diferentes con las luces RGB addressable. Naturalmente, esto es un prototipo y se tiene que discutir sobre las posibilidades de este panel frontal. Tenemos por último este modelo de caja, para destacar, que se llama Saberay ADV, que es la evolución de nuestra caja Saberay, que está hecha por RGB direccionables, addressable, con naturalmente clásico diseño, con ventiladores 4RGB, todos addressable. Y una pequeña particularidad es la parte frontal, que tiene una mini pantalla, que sirve para enseñar la temperatura y varios valores internos de la caja. Naturalmente, esto es personalizable y se está pensando también en poner logotipos que gusten a los usuarios o personalizaciones diferentes.